Río de Janeiro significó momentáneamente el adiós al boxeo amateur para Elías Emigrio Abarca. Tras la experiencia en tierras brasileñas, el mexicano dice adiós al olimpismo para incursionar en el pugilismo de paga. En mi caso ya visualizando invadir el terreno profesional porque es el siguiente paso. Yo creo que hice una muy buena carrera como olímpico, cumplí dos ciclos olímpicos y creo que me voy con demasiada experiencia y pues bueno, creo que mi estilo se compara en buena mejor al aspecto profesional y pues nos vamos pensando en un campeonato mundial, ojalá se logre. Pero este adiós al boxeo olímpico es apenas una pausa para Elías Emigrio. Cuatro años podría ir a Tokio, ¿por qué? Vimos profesionales en estos juegos de Río, y pues ya son elegibles, entran dentro de las reglas y creo que nos vemos también dentro de cuatro años en Tokio. Emigrio pudo hacer su debut olímpico hace cuatro años en Londres 2012, sin embargo no se dio. La oportunidad en Río estaba latente y la vida no le permitió encontrar un metal, hecho que no le deja frustrado. No, para nada, de hecho venía diciendo que estar en Río, más bien representar a mi país en unos Juegos Olímpicos que es la mayor justa en todos los deportes, es un sueño, cumplí el sueño, logré la meta, llegué con muy poco, hubo instituciones que me echaron la mano como la del ejército mexicano, la misma escuela, la UAM, nos vamos contentos porque hicimos mucho con muy poco, y aparte creo que luché hasta el fin, hice lo que pude, me quedé sin aliento y todo con tal de poder alcanzar una perecea, no me quedé con nada y pues me voy muy satisfecho. Emigrio, originario del pueblo de Citlala en el estado de Guerrero, dejó a muy temprana edad al lado de sus padres su tierra natal siendo adoptado por el municipio de Naucalpan, Estado de México. Su visión como deportista lo lleva ahora a encontrar nuevos objetivos, nuevas metas. Vengo diciendo que si tú lo crees imposible, solo tú lo harás imposible, o sea, simplemente es que la gente se anime, los invito a seguir sus sueños, a no abandonarlos, no dejarlos a un lado, igual a la juventud, y también pues cuando alguien decide practicar deporte, es un día que se debe de celebrar, porque pues bueno, un deportista es menos, es un delincuente menos en la sociedad. Con 25 años recién cumplidos el 13 de junio pasado, Emigrio Abarca espera encontrar pronto ese apoyo de los organismos para ir en busca de ese nuevo sueño, que significa el profesionalismo. Estamos platicando todavía con la gente de promotores, de empresas, estamos todavía en pláticas, todavía no hemos concretado nada, por eso también no hemos hecho oficial qué día va a ser mi debut, si será antes de que acabe el año o hasta empezar el año en enero. Pero no solo el gusto por el deporte de los puños es su pasión. Elías Emigrio representa a la Universidad Autónoma del Estado de México, ya que actualmente se encuentra cursando Derecho Internacional, en la unidad académica de Cautitlanizcali. Invitar y agradecer ahí al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera, porque pues bueno, nos ha brindado todas las facilidades dentro de la universidad y pues también nos apoya económicamente y pues nos brinda bastantes facilidades a jóvenes como yo, que están desde abajo buscando un sueño superarse día con día, muy importante, la verdad sin ese apoyo no sé dónde estaría, no me visualizo y pues gracias a eso cumplimos un sueño. Finalmente Emigrio Abarca añadió que analiza mantenerse en la división de los 52 kilogramos, aunque pudiera dar ese salto a otro peso. En división en 52 kilogramos, pues la verdad es que nos sacrificábamos algo, o sea, sí llegamos muy bien a la justa en cuanto al peso, pero pues bueno, o sea, no era una división en la cual pues lógicamente tendría que estar, tenía alrededor de 4 y 5% de grasa y pues bueno, sentía la descompensación. En mi primer combate me vi muy fuerte, pero pues no era a lo que estoy acostumbrado, toda vez cuando peleo en 54 kilogramos, de hecho estoy pensando de votar en la división gallo, por lo mismo de que siento que pues me descompenso demasiado en la de 52 kilogramos. En Toluca México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.